¡Marty y Max parecen estar disfrutando de la nieve! ¡Ese fue un buen truco, Marty! ¿Tienes otro que enseñarnos? ¿Vas a usar esa nieve como una rampa? ¡Pero, Marty, no sabes dónde aterrizarás! ¡Oh, no! ¡Marty está atascado! ¡Tienes razón, Max! ¡Será mejor que le pidamos a Maverick que venga rápido! ¡Lamento estropear su diversión, muchachos! ¡Pero hay una emergencia! ¡Marty hizo un truco de snowboard en la ladera de la colina! ¡Y ahora está atrapado en lo profundo de la nieve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Esperas que Mike sea capaz de cavar en la nieve con su pala? ¡No parece que esté aquí! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Mike! ¡Necesitamos que nos ayudes con un rescate de nieve! ¡Es una emergencia! ¡Max! ¡Diles lo que pasó! ¡Marty está totalmente enterrado en la nieve ahora! ¡Excepto por su aleta! ¡Maverick tiene razón! ¡Marty ya se estará congelando! ¡La forma más rápida de llegar a él es que Mike haga el mismo solto! ¡Y luego lo saque de la nieve por detrás! ¡No pareces confiado, Mike! ¡Maverick y Max vendrán conmigo! ¡Y Max dice que puede usar su tabla! ¡No se preocupen! ¡Lo recogeremos en un momento! ¡Genial! ¡Ustedes se aseguran de que no se caiga! ¡Listo para empezar, Mike! ¡Hazlo fácil, Mike! ¡Tómate tu tiempo! ¡Ups! ¡No importa! ¡Están a salvo! ¡Buen giro, Mike! ¡Parece que ya lo están alcanzando! ¡Increíble! ¡Estás empezando a disfrutar esto, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Aquí viene el gran salto! ¡Listo para ir por ello! ¡Increíble! ¡Él está haciendo los trucos como Marty! ¡Y... ha logrado aterrizar justo en el lugar correcto! ¡Está muy silencioso! ¿Creen que está todo bien? ¡Esperemos que estés equivocado! ¡Sería terrible si ambos están atrapados ahora! ¿Qué? ¿Puedes ver algo? ¡Wow! ¡Son ellos! ¡Funcionó! ¡Hicieron un trabajo increíble, Mike! ¡Montaste como un profesional! ¡Pero él no podría haberlo hecho sin su aliento, muchachos! ¡Bien hecho a todos! ¡Oh, Marty! ¡Te ves congelado! ¡Es el momento de irse a casa a abrigarse! ¡Qué dices, Mike! ¿Algo anda mal? ¿Quieres hacer más snowboard? ¡Bueno, ahora! ¿Quién lo habría pensado? ¡Que tengan una gran tarde todos! ¡Nos vemos todos en la próxima! ¡Hola, chicos! ¡Ahora! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Me, me, 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 me! ¡Wow! ¡Una estructura de dinosaurio gigante! ¡Es un gran trabajo que han hecho ahí! ¿Qué sucede, chicos? ¡Oh! ¡Cuidado, Mike! ¡Voy a llamar a Maverick! ¡Maverick! ¡Date prisa! ¡Mike ha sido comido por un dinosaurio! ¡Mau y Mike estaban construyendo un dinosaurio! ¡Este se cayó sobre Mike! ¡Ma, ma, ma! ¿Asistencia aérea? ¡Ja! ¡Tienes razón, Maverick! ¡Vamos a buscar a Mia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pelea de almohadas? ¡Qué increíble! ¿Era mía parte del juego? ¿Estás diciendo que esas plumas en realidad son mía? Está bien, entonces. Deberíamos ayudarla, ¿no crees, Maverick? ¡Oh, genial, Maverick! ¡Hey, niños! ¡Maverick necesita su ayuda para obtener su tubo de aire! Para ayudar a Maverick a conseguir su tubo de aire, digan, ¡tubo de aire! ¡Uno, dos, tres, tubo de aire! ¡Realmente genial! Ahora, para que mía se deshaga de todas esas plumas, ¡por favor, sopla! Max, Maverick, ¿están listos? ¡Uno, dos, tres! Deberíamos soplar más fuerte, ¿verdad, chicos? ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! Deberíamos soplar por más tiempo. ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Hola, Mía! ¡Contento de verte! ¡Oh! ¡Bien hecho, Max! ¡Ya está todo limpio! ¡Tienes razón, Maverick! ¡Mía, necesitamos tu ayuda para sacar a Mike del vientre de un dinosaurio! ¡Niños, Maverick quiere usar su velocidad turbo! ¡Para ayudarlo a usarla, deben gritar, ¡velocidad turbo! ¡Uno, dos, tres! ¡Velocidad turbo! ¡Chicos, Maverick está aquí! ¡Oh, Moe! ¡Deberías parar! ¡Oh, no, dos, tres! ¡Wow! ¡Relájense, muchachos! ¡Solo Mike se impacienta! ¡Oh, balón! ¡No te preocupes, Mía! ¡Mike se está impacientando! ¡Realmente deberías actuar ahora! ¡Con coraje, Mía! ¡Por supuesto! ¡Trabajo en equipo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Solo falta un poquito más de esfuerzo! ¡Vamos! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Niños, ya saben qué hacer! ¡Uno, dos, tres! ¡Hey, Mike! ¡Hey, Moe! ¡Ese va a ser un enorme muñeco de nieve! ¡Buen trabajo, Moe! ¡Oh, querido! ¡Corran! ¡Cuidado! ¡Mou! ¡Oh, yikes! ¡Mou está congelado! ¿Qué vamos a hacer? ¡Bien pensado! ¡Maverick lo salvará! ¡Maverick! ¡Ven rápido! ¡Hay una emergencia! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Mou se resbaló y cayó al río helado! ¿Qué vamos a hacer? ¡Buena idea! ¡Espero que ayuden! ¡Hey! 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 ¡Qué vamos a hacer! ¡Así! ¡Qué vamos a hacer! ¡Qué vamos a hacer! ¡Qué vamos a hacer! ¡Bien朋友! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Yaká! ¡Hay! ¡La gente no tiene! ¡Ay! ¡Ya! ¡Milu y Mitch! ¡Necesitamos ayuda rápido! ¿Tienen una bola de demolición? ¡Genial! ¡No hay tiempo que perder! ¡Sigan a Maverick! ¡Mira, Mike! ¡Maverick está aquí! ¡Y el trajo ayuda! ¡Mike tiene razón! ¡Necesitamos sacar a Moe del agua! ¿Puedes recogerlo? ¡Usa tu grúa! ¡Eso es! ¡Lo estás haciendo! ¡Oh! ¡La corriente lo está alejando! ¡Jalen! ¡Asombroso trabajo, muchachos! ¡Lo hicieron! ¡Uy, vaya! ¡Está congelado! ¿Estás bien, Moe? ¡Frío, eh! ¡Tremendo! ¡Tienes razón, Maverick! ¡Miranda podrá ayudar! ¡Espera! ¡Miranda, tenemos un paciente que necesita atención! ¿Tienes alguna botella de agua caliente? ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Miranda, tenemos un paciente que necesita! ¡El muñeco de nieve está terminado! ¡Se ve genial! ¡Fue muy amable de su parte colaborar y ayudar a terminarlo, Milo y Mitch! ¡Me alegro de que las botellas de agua caliente y el cacao de Miranda te hayan calentado, Mou! ¡Buen trabajo en equipo y todos! ¡Disfruten la nieve! ¡Nos vemos en la próxima, amigos! ¡Hola, Malcolm! ¿Con quién estás hablando? ¡Genial! ¡Estás en el walkie-talkie! ¿Es, Max? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ustedes están preparando los fuegos artificiales con Mou! ¿Pero dónde está él? ¡Guau! ¡El reloj está corriendo hacia atrás en cuenta regresiva, esperando el nuevo año! ¡Sólo faltan 20 minutos y 8 segundos para el nuevo año! ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Mejor llama a Maverick para ver si él puede ayudar a solucionarlo! ¡Oh! ¡Maverick! ¡Tenemos una emergencia en la montaña! ¡Sólo faltan 18 minutos para el nuevo año y los fuegos artificiales se han caído! ¡Ese debe ser el llamado de Malcolm para contártelo! ¡Mou se ha distraído! ¡Y se cayeron los fuegos artificiales que instaló! ¡Esto es una emergencia! ¿Puedes ayudar? ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Ahá! 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 ¡Suscríbete! ¡Están aquí para ayudar, Mou! Probablemente haya menos de 10 minutos hasta la medianoche. ¡Por aquí, muchachos! ¡Maverick encontró los fuegos artificiales! ¡Muy bien! ¡Echemos un vistazo a ese árbol! ¡No te preocupes, Mou! ¡Milo y Mitch pueden usar ese gancho para alcanzarlo! ¿Correcto, chicos? ¡Con cuidado, chicos! ¡Ya están muy cerca! ¡Es Malcon en el walkie-talkie! ¡Solo quedan 20 minutos más antes de la medianoche! ¡Ustedes pueden hacer esto, muchachos! ¡Lo tienen! ¡Ponlo en marcha! ¡Aquí está! ¡Ponlo en el suelo, Mou! ¡Doce segundos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Gracias por tu ayuda, Maverick, Milo y Mitch! ¡Nos vemos en la próxima, todos! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, Max! ¡Wow! ¡Esas son las flores más hermosas que he visto! ¡Eje! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Martin robó una de tus flores! ¡No te preocupes, Max! ¡Llamaré a Maverick! ¡Maverick! ¡Max necesita tu ayuda! ¡Max estaba jardineando cuando Marty le robó una de las hermosas flores! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Ah! Max, Maverick está aquí No te preocupes Max, ustedes dos pueden detener a Marty ¡Con cuidado, chicos! ¡Eso es tu voz cerca! ¡Oh! ¡Estas plantas están realmente molestas! ¿Qué vamos a hacer? ¿En serio, Max? ¡Eso sería increíble! ¿Listo, Max? ¡Eso estuvo cerca! ¡Buen trabajo, niños! ¡Maverick! ¡Max! ¡Miren! ¡Las plantas carnívoras te muestran el camino! ¡Gracias, plantas! ¡Es muy amable de su parte! ¡Miren allá! ¡Está Marty! ¡Niños! ¡Maverick quiere usar su Booster Speed! ¡Para ayudarlo a usar su Booster Speed hay que gritar Booster Speed! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Booster Speed! ¡Velocidad Turbo! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Oh! 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 ¡Pipa! ¡Oh! ¡Marty! ¡Robar está mal! ¡Nunca está bien tomar y conservar algo que no te pertenece! ¡Oh! 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 ¿Oíste eso Marty? Si quieres, Max puede enseñarte cómo cuidar tus flores. ¡Guau! ¡Qué día! ¡Hola, mía! ¡Guau! ¡Esa es una gran pintura! ¿Estás aprendiendo? ¡Bien! ¡Estoy impresionado! ¡Hola, Marty! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Eso no es muy agradable! ¡Oh, querida! Lo siento por tu pintura, mía, pero siempre puedes empezar de nuevo. Apuesto a que Maverick te ayudará a darle una lección a Marty. ¡Oye, Maverick! ¡No hay tiempo para comer! Mía necesita ubicar a Marty. ¿Nos ayudas? ¡Marty arruinó la pintura de Mía y arrancó! ¿Puedes encontrarlo? ¡Estupendo! ¡Gracias, Maverick! ¡Vamos a prepararte! ¡Oh! ¡Va, va, va, va! ¡Oh! ¡Oy! ¡Parabú! ¡Hm! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¿Por qué te detienes? ¡Hey, Moe! ¿Tienes algunos rascuños en tu pintura? ¡Oh, gran idea, Maverick! Moe, ¿puedes ayudarnos a localizar a Marty? ¡Increíble! ¡Vamos por Mía! ¡Hola, Mía! Maverick está aquí para ayudar a encontrar a Marty. ¡Y también está Moe! ¡Bien pensado! ¡Podemos encontrar a Marty más rápido si todos nos separamos! ¡Muy bien, entonces! ¡Vámonos! ¡No lo veo por aquí en ningún lado! ¡Tampoco hay señales de que Marty esté aquí! ¡Ey! ¿No es él, Marty? ¡Y mamá! ¡Chicos! ¡Mía lo encontró! ¡Rápido! ¡Puedes usar tu Super Turbo para alcanzarlo, Maverick! ¡Eso es! ¡Guau! ¡Ey! ¡Guau! ¡Ey! ¡Está tratando de escapar! ¡Deténlo, Moe! ¡Buen trabajo! ¡Uf! ¡Yikes! ¡Eso es lo que obtienes cuando molestas a la gente, Marty! ¿Quieres ayuda para salir del barro? Maverick tiene razón. Primero tienes que disculparte con Mía por arruinar su pintura. ¿Ves? Eso no fue tan difícil. Y Mía te perdona. Ahora vamos a salir de aquí. ¿Alguien tiene una cuerda? ¡Estupendo! ¡Ok, muy bien! ¡Ahora jala! ¿Crees que es justo que Mía practique pintura? ¿Sobre Marty? ¡Qué idea más divertida! ¡Guau! ¡No se ven los rascuños en absoluto! ¡Bien hecho, Mía! ¡Y se ve mucho mejor con la cinta! ¡Mía! ¡Te ves genial también, Marty! ¡Pero deberías pensarlo dos veces antes de volver a ser malo con tus amigos! ¡Especialmente aquellos que pueden pintar! ¡Gran trabajo en equipo y muchachos! ¡Nos vemos en la próxima, amigos!